Los residentes de este sector hacen un llamado a la compañía EDENORTE para que solucione el problema del servicio eléctrico en la zona. Bueno, la situación que se está dando aquí es que el que no paga la luz, está igual que el que la paga. Estamos sin luz a locura y todo. Entonces uno paga la luz y uno no está viendo resultados. Vienen y la cortan y no averiguan el que cumple ni el que no cumple, sino que ya se la cortan a todo el mundo. Bueno, yo cuando me enteré yo fui a averigüe mi luz y yo pago mi luz. Yo espero que vengan a resolvernos con el problema de la luz, porque ninguno tenemos que pagar cuava de que otro no pague luz. Ellos lo que tienen que venir y el que no pague es que se la corte y resolver. Nosotros hoy estamos dándole apoyo al sector del paraíso, ya que ellos tienen cuatro días sin luz. Nosotros entendemos, quizás el problema que tenga EDENORTE, pero ellos también tienen que entender el problema de la comunidad. Aquí se está pagando la luz. Fue como dijo una compañera, que el que no la pague, que no la tenga, pero el que la tenga, el que pague, que tenga su luz. Yo pago la mía también, yo pague el 538 y también la tengo que cortar. Y ellos deben de ser, que el que no la pague, se la corten a ese, porque eso tiene conector para que puedan desconectar y la... INTN, Robinson Palanco.